me manden algunas fotos. Bueno, ante todo, le doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y le doy mi agradecimiento a todos los que están ya en el canal. Estoy muy contenta porque yo sé que les ha gustado mucho la receta que hemos hecho últimamente y bueno, de hecho, cada vez que hago una receta es para complacerlos a ustedes que son los que me piden que haga esto, que haga lo otro y ustedes saben que siempre les digo que ustedes dicen rana y yo salto. Entonces, hoy va a ser igual, hoy les voy a hacer una receta muy sabrosa. Yo, de hecho, nunca la he hecho en mi canal o bueno, la vez que la hice, la hice con carne de puerco y con lomo de cerdo y hoy se la voy a hacer con carne re. Voy a hacer una carne de res mechada, un boliche de res mechado. Es una comida muy rica es muy fácil de hacer y bueno, como igual seguimos fiestando y seguimos reuniéndonos en familia, pues son cositas que son distintas, que nunca las hacemos por el tiempo que lleva o porque nos creemos que nos lleva mucho tiempo. Y en realidad, en estas sodas, que sé que ya casi todo el mundo las tiene, enseguida está cualquier comida que hagamos. Son unas cosas, es una cosa muy rápida y muy sabrosa y por ahí lo que se puede hacer es mucho para la fiesta. Así que entonces, mi gente, sin más preámbulos, vamos a pasar a Presidente para que vean el video donde siempre compro todas las cosas y bueno, para que vean más o menos los precios de las cosas y que allí pueden encontrar todo, todo, todo referente a cualquier receta que vayan a hacer. Vamos a usar la carne de res, el boliche de res, chorizo que hay de muchas marcas. Yo compré este que viene así en una bandejita, o sea, pero bueno, lo pueden usar cualquier marca, el Quijote, Juanita, el chorizo que ustedes deseen. A mí me gusta este porque es blandito. También pueden hacerlo con el chorizo de la abuelita que también queda muy bueno. Vamos a usar el boliche, vamos a usar unas papas, cebolla, pimentón rojo y verde para que quede más emocionante. Vamos a usar unas zanahorias, vino tinto, ajo, puré de tomate, laurel, los polvitos secos. Vamos a usar comino, sazón completo, pimienta negra. Vamos a usar un poquito de paprika y hojita de laurel. Y la sal. Así que primero hay aceite que no lo tengo ahí, pero lo tengo aquí abajo para vamos a echar aquí el aceite. Se me había olvidado ponérselo. Este aceite lo vamos a echar aquí, pero bueno, ahora cuando regresemos, ya ustedes verán para qué. Entonces, mi gente, vamos a pasar al video de Presidente. Ya ustedes lo verán todo ahí, enseguida regresamos. Hola, mi gente, hoy sí que sí, vamos a hacer una receta, miren, divina y espectacular. Vamos a hacer un boliche de res mechado. Yo he hecho esta receta otras veces con puerco, pero hoy la vamos a hacer con res, porque tenemos que darle uso ahí hasta que no pare la olla esa de, la olla niña, tenemos que sacarle el kilo. Así que vamos a hacer el boliche este hoy, miren. Aquí mismo lo pueden encontrar todo, lo mismo el boliche, que cualquier otro tipo de carne que ustedes quieran, la pueden encontrar aquí en el Mercado Presidente. Es a donde mejor la van a encontrar al mejor precio. Y los chorizos, hay muchos tipos de chorizos, pero yo voy a usar este. Este me gusta y es, tú sabes, suelta su grasita así dentro de la carne y queda divina, divina. Le vamos a echar vino tinto, si no quieres usar vino tinto, bueno, pues el blanco, el vino que tú gustes, pero yo prefiero hacerla con vino tinto. Vamos a echarle zanahoria, vamos a echarle unas papitas, puré de tomate y lo demás, pues vamos a echarle ajo, cebolla, hacerle un sofrito completo con todo, que no siempre hay necesidad de llevarse todas las mismas cosas. Así que bueno, ya saben, ajo, cebolla, ají, todas las especies secas, mucho amor y vamos a ver cómo nos queda ese boliche de re-mechao. Presidente Supermarket, café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin que me desespero, si me falta en la mañana juro que me muero. Café es mío, café, café es mío, café, café es mío, café. Café es mío, 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 café es mío. Escucha, ¿tienes un iPhone o tienes un Android? Ya no tienes problema. Ahora tienes una solución para hablar con los tuyos. Llamada Real. Descarga la aplicación de Llamada Real. Es sencillo, la bajas, todo te queda a un toque. Sencilla nuestra aplicación para nuestra gente. Recargas a tu mente, al instante le llega. Recarga del Nauta, también. Llamadas, también. Mensajes, también. Todo para estar mucho más cerca a los nuestros. El mejor servicio con la mejor calidad. Eso es Llamada Real. Así que a tu teléfono no le puede faltar la mejor aplicación para hablar con nuestra gente. Con el mejor precio y el mejor servicio. Llamada Real. Nuestra aplicación. Descárgala ya. Presidente Supermarket, número uno entre los grandes. Y orgullo latino de la comunidad. Presidente Supermarket, precio y calidad. Donde su dinero, oye, rinde mucho más. Mira. Ay, qué felicidad. Ya corre a comprar. Qué felicidad. Ya corre a comprar. Donde hay palas siempre. Todo encontrarás. ¿En dónde? En Presidente Supermarket. Supermarket. Sí, señor. Bueno, mi gente, pues aquí estamos. Este proceso de... del aceite que les dije que eché aquí es porque primero vamos a sofreír unos ajos. Y con los ajos vamos a después a pasar la carne. Pero primero vamos a abrirle un hueco a la carne. Con el cuchillo. Le sugiero que sea un cuchillo así de punta. Que con ese hueco le vamos a introducir los chorizos. Para... Para cocinarla así con el choricito adentro. Porque bueno, la carne mechada lleva su chorizo. Así que vamos a correr todo esto. El vino yo lo voy a hacer con vino tinto. Pero si ustedes quieren vino blanco o una cerveza. Igual les viene bien. Es cuestión de gusto. Así que vamos a... Hacerle lo que vamos a hacerle a la carne. Para después pasarla con los ajos. Esta carne es muy blandita. El boliche de hecho es muy blandito. Le van haciendo así un huequito. Vamos a poner por aquí porque por allá no llega. ¿Ven? Como ven, esta carne es blanditica. Van abriendo así poquito a poco. Suerte que me le dieron filo el cuchillo. Porque en el último programa que hice anterior a este... Ay, para hacer un trabajo con el cuchillo. No decía nada, pero para hacer un trabajo que para qué. ¿Ven? Le van abriendo así. Por ambos lados. Vamos a abrirle más aquí. Para que le pueda... Meter los chorizos dentro. Vamos a ponerle el otro por aquí. Esto lo pueden hacer también con carne puerco. Pero bueno, como yo les dije, yo en otras ocasiones lo he hecho con lomo de puerco. Pero ahora lo voy a hacer con la carne rey. Para que no nos quede... ¿Ven? Siempre igual. Ahora aquí mismo le vamos a echar un poquito de sal. Vamos a pasarle un poquito de sal. Y un poquito de pimienta negra. De hecho, yo lo voy a hacer en la olla eléctrica porque... La carne de rey, por muy blanda que sea, siempre es más dura que la carne de puerco. Pero si la hacen con carne puerco, ni la olla necesitan. Ahora sí, en realidad sí se necesita la olla de presión. Porque si no, nos cogería mucho tiempo para poderlo terminar. Ustedes saben que aquí se hace en vivo y al directo. Por eso yo estaba tan necesitada de que me compraran una olla de esta. Vamos a ir conectando aquí. Ahí. Entonces aquí, mi gente, vamos a encender el fogón. Que con este poquito de aceite, vamos a coger los ajos. Aquí tengo dos, cuatro, seis, siete dientes de ajo. Que no los vamos a... Esta vez, no los vamos a... A pasar por el aparatico para triturarlo bien. Lo vamos a picar más bien así en las quitas. Y por aquí vamos a pasar la carne. Para sellarla y dorarla un poquito. Para que no nos quede muy blanca. Pero ya ese proceso lo vamos a hacer... Para que vaya cogiendo el saborcito. Como ya tiene la pimienta y la sal. Para que vaya cogiendo el saborcito al ajo también. Ustedes verán que rica queda. Estaba mirando a ver si me faltaba algún ingrediente ahí. Pero bueno, yo creo que no. Pero si me faltara alguno, lo buscamos por el camino. Las papas tengo que pelarlas. Las zanahorias ya las tengo allí limpiecitas todas. Vamos a sofreír un poquito el ajo. No creo que me falte nada por ahí. Pero bueno, si me falta... Ya nos iremos dando cuenta. Vamos a poner la carne. Para sellarla. No creo que me falte ningún sazón. Ya para sellarla. Y de paso ya va cogiendo el saborcito a ese ajo. Que queda espectacular. Y ya por aquí tenemos ya todo preparado. Para entonces pasarla por la olla y hacerla más rápido. Vamos a ir pelando las papas en lo que se va sellando la carne. Así que nos podemos ir a un corte comercial en lo que la carne se va sellando. Y pues yo voy pelando las papas, mi gente. Y enseguida estoy con ustedes. Que tiene el sabor de repárselo. De cual, de maría purísima. Escucha, ¿tienes un iPhone? Y vamos a estar mucho más cerca a los nuestros. El mejor servicio con la mejor calidad. Eso es Llamada Real. Así que a tu teléfono no le puede faltar la mejor aplicación para hablar con nuestra gente. Con el mejor precio y el mejor servicio. Llamada Real. Nuestra aplicación. Descárgala ya. Presidente Supermarket. Número uno entre los grandes. Y orgullo latino de la comunidad. Presidente Supermarket. Precio y calidad. Donde su dinero, oye, rinde mucho más. Mira. Ay, qué felicidad. Ya corre a comprar. Qué felicidad. Ya corre a comprar. Donde y para siempre todo encontrarás. ¿En dónde? En Presidente Supermarket. Sí, señor. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin que me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café, el mío, café. Café, el mío, café. Café, el mío, café. Que swing tiene té. Cafecito es mío, es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Que swing tiene té. Café, café. Ay, Dios mío. A mí me hacen reír aquí. Me meten unas cañolas que me hacen hasta reír. Vamos a pelar las papas, mi gente. Digo, a lavarla. Ay, Dios mío. Esto no es fácil. Mi gente, perdónen que le dé la espalda, pero tengo que lavar la espalda. Ya la carne se está sellando ya. Ya se va poniendo doradita, ¿ven? Para que no nos quede muy blanca. Y aparte, para que guarde los jugos. Porque el problema del sellado de la carne es para que los jugos se queden y la carne no quede tan seca cuando la cocinamos. Ya, vamos a bajarle. Ya sí está perfecta. Así está perfecta ya. Vamos a ponerle entonces en la olla. Ahí. Y aquí vamos a ir, pues, preparando todo el sofrito que vamos a utilizar. Vamos a picar la cebolla a la juliana. Como dicen, a la juliana. Me volvieron a decir que si no tengo aparatico para picar la cebolla y los ajos. Sí tengo, señores, pero me gusta así. Me gusta así porque la verdad es que me gusta verle los sazones a la comida. No me gusta ver la comida así, que no tenga... ¿Hay a quien no le gusta ver los sazones? Pero a mí la verdad me encanta. Y en mi casa no tengo ese problema de que no le gusta a la gente ver la cebolla, ver los sazones. La verdad que gracias a Dios no tengo ese conflicto. Ahora vamos a ir sofriendo aquí poco a poco. Vamos a ponerlo en esta candela que es más bajita. Que es más chiquita. Porque si no, se nos queme el sofrito por ahí para allá. Vamos a echarle los pimientos. Y ustedes verán que rico nos va a quedar esta carne mechada. Vamos a ponerle las papas. En lo que se va haciendo el sofrito. No se la piquen muy chiquita para que no se rompan. También las zanahorias se las vamos a ir echando. Para ir adelantando. Ya las zanahorias yo las tenía listas, lavaditas, picadas, preparadas, todas. Yo antes las pelaba, pero el día que estuvo María aquí, María me dijo, mira Kari, las raspas así, ah, que se yo, y bueno. Como siempre uno aprende algo, pues yo aproveché como lo hace María. Y de hecho se lo empecé a hacer así cuando uso zanahorias. Porque la verdad que siempre la pelaba. Aquí le vamos a echar el vino tinto. Que le da un sabor muy bueno. Y no le voy a echar agua ninguna. Porque la carne de por sí saca agua. Y aparte de eso el vino. Y esta soya, ustedes saben que yo siempre le he dicho que no gastan agua. Vamos a agregar el laurel. Vamos a agregárselo directo. Y aquí le vamos a ir echando todos los polvitos secos. El comino, el sazón completo. Alguien me preguntó, alguien me preguntó el otro día, no le voy a echar más pimienta, porque ya la eché allí y no va a ser que nos quede. Vamos a echarle la paprika. Alguien me preguntó el otro día que, que, que de qué tenía el sazón completo. El sazón completo es, si vienes a ver, si usas sazón completo, no tienes que usar los demás ingredientes. Lo que pasa que es la manía de uno. De que uno le sigue echando todo. Pero de hecho el sazón completo no es más que ajo, cebolla, comino. Son todas las cosas, todos esos ingredientes. Eh, que usamos por separado. Eso es lo que tiene el sazón completo. Porque alguien me estaba preguntando el otro día, que aquello le llamaba sazón completo. Lo que pasa es que nosotros tenemos la manía, por lo menos yo, la verdad, aunque use sazón completo, he hecho el comino. Espérense, porque moví la cazuela esta de aquí, y se me apagó. Yo, por ejemplo, aunque use sazón completo, siempre le he hecho los demás ingredientes. Pero el sazón completo, lo que tiene es eso mismo. Tiene cebolla, tiene ajo, tiene perejil, tiene todos esos tipos de ingredientes. Lo que pasa es que, como dice el pomo, realza el sabor de sus comidas. Pero para las carnes, para los pescados, pero a la hora del cuajón, tiene todo lo mismo que usamos en crudo y en natural, lo tiene el sazón completo. Pero a mí, la verdad, me encanta. Igual que hay muchas recetas que le echamos el ajo molido o la cebolla molida, pero preferiblemente uno prefiere echar el ajo natural. Con el ajo natural no hay. Vamos a quitar todo esto de aquí, que ya no vamos a utilizar, para tener la cocina más despejada. Hoy creo que no tengo quien me friegue, creo. Vamos a ver si cae alguien por el camino. El puré se lo vamos a echar aquí, directo ya a la carne. Le voy a echar otro poquito más de sal, porque yo sí sé que lleva su poquito más de sal. Ya uno tiene ya. Y ya le vamos a echar todo este sofrito por encima. Y eso ahí no hay que tocarlo más. Le dejamos todo el sazón así, todas sus zanahorias, su cebollita, todo. Y le vamos a echar la taza de vino tinto. Y nada, mi gente. Ya esto casi que está oliendo. Ya esto casi que está a punto de caramelo. Ya todo es cuestión de tiempo. Vamos a irnos a un corte comercial, en lo que ya le ponemos la presión aquí. Lo ponemos en presión 20 minutos. En caso de que estuviera durita, pues entonces lo volvieran a poner. Así que vamos a un corte comercial y enseguida está con usted. Escucha, ¿tienes un iPhone o tienes un Android? Ya no tienes problema. Ahora tienes una solución para hablar con los estudios. Llamada real. Descarga la aplicación de llamada real. Es sencillo, la bajas, todo te queda a un toque. Sencilla nuestra aplicación, para nuestra gente. Recargas a tu gente, al instante le llega. Recarga del nauta, también. Llamada, también. Mensajes, también. Todo para estar mucho más cerca a los nuestros. El mejor servicio con la mejor calidad. Eso es llamada real. Así que a tu teléfono no le puede faltar la mejor aplicación para hablar con nuestra gente. Con el mejor precio y el mejor servicio. Llamada real. Nuestra aplicación. Descárgala ya. Presidente Supermarket, número uno entre los grandes. Y orgullo latino de la comunidad. Presidente Supermarket, precio y calidad. Donde su dinero, oye, rinde mucho más. Mira. Ay, qué felicidad. Ya corre a comprar. Qué felicidad. Ya corre a comprar. Donde hay para siempre todo encontrado. ¿En dónde? En Presidente Supermarket. Sí, señor. Café, el mío. Café, el mío. Sin que me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café, el mío. Café, el mío. Café, el mío. Café, el mío. Café. Que swing tiene este. Café, el mío. Es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Que swing tiene este café. Bueno, mi gente, vamos a ir preparando una ensaladita aquí. Porque hice también un poquito de arroz, porque la verdad que esa carnita hay que comérsela. La salsita, hay quien quiere pan cubano para comérsela. Pero, la verdad que como queda rica esa salsa, es con arroz blanco. Yo les he dicho a ustedes que, claro, es a gusto al consumidor, no, porque, obviamente, en la vida todo el mundo no tenemos los mismos gustos. Hay muchos como yo que tienen malos momentos, pero tienen buenos gustos. Pero, a mí la salsa, en lo particular, me gusta con arroz blanco. La única salsa que a mí me gusta de comer con congris, es la salsa cuando se hace cerrado o encendido. Eso sí me gusta. Que, por cierto, vamos a ver si para la otra semana puedo hacer el rabo, porque, hoy se pensaron de que yo traía el rabo, porque lo habíamos comentado que lo íbamos a hacer, pero no. Cambié, porque, unos querían el rabo y otros querían que hiciera la carne mechada para hacerla para fin de año. Entonces, vamos a ver si para la semana que viene les hago un arroz con garbanzo, que queda muy sabroso también, un arroz con garbanzo y chorizo y, bueno, lo que querramos es echarle por ahí para allá. Porque cada cual tiene sus ideas y a cada cual le gusta alguna que otra cosa. como está. Entonces, vamos a ver si hacemos la... el arroz con garbanzo o hacemos el rabo. Vamos a ver qué hacemos por ahí el fin de semana. A ver qué se parece. De todas maneras, haciendo comida, a todos nos gusta cualquier receta que se pueda hacer. y siendo con carne, pues más. El otro día me dijeron que hiciera algo con vegetales. Vamos a ver. Porque quieren comer pero no quieren engordar. Pero ahora cuando vean esa carnita con el arroz blanco, enseguida se la quieren comer. Y esa olla que coge una presión, ustedes saben que se manda. Mira para allá. Se manda y se asombe ya sola. Vamos a echarle un poquito de aceite para ya ir adelantando. Vamos a darle suave con la sal. Vamos a darle suave con la sal. porque hay que cuidar a esta gente aquí. Ustedes saben, eso me están diciendo, que no le eche mucha sal a la ensalada. Ya tenemos lista la ensalada. Ya está esa carnita con arroz blanco y ensalada. Ya no hace falta más nada. Vamos a irnos a un corte comercial en lo que ya voy sirviendo todo. Y ya estamos listos enseguida, mi gente. café, el mío. ¡Vamos! Cafecito el mío, sin que me desespero, si me falta en la mañana juro que me muero. Café el mío, café, café el mío, café, café el mío, café, que suave tiene té. Cafecito el mío, es lo que yo quiero, con su aroma bien cubano, que su interés té café. Escucha, ¿tienes un iPhone o tienes un Android? Ya no tienes problema. Ahora, tienes una solución para hablar con los estudios. Llamada Real. Descarga la aplicación de Llamada Real. Es sencillo, la bajas, todo te queda a un toque. Sencilla nuestra aplicación para nuestra gente. Recargas a tu mente al instante le llega. Recarga de Nauta también. Llamadas también. Mensajes también. Todo para estar mucho más cerca a los nuestros. El mejor servicio con la mejor calidad. Eso es Llamada Real. Así que a tu teléfono no le puede faltar la mejor aplicación para hablar con nuestra gente. Con el mejor precio y el mejor servicio. Llamada Real. Nuestra aplicación. Descárgala ya. Presidente Supermarket número uno entre los grandes y orgullo latino. donde la comunidad Presidente Supermarket preso y calidad donde su dinero oye rinde mucho más. Mira. Ay, qué felicidad ya corre a comprar qué felicidad ya corre a comprar donde y para siempre todo encontrarás. ¿En dónde? En Presidente Supermarket. Sí, señor. Bueno, mi gente, pues obviamente en lo que termina de cocinarse esta carne aquí que ustedes saben que lleva, como les dije, de 30 a 35 minutos. lógicamente no podemos demorarnos aquí todo el tiempo de que esté la carne, esperar que la olla bote la presión y todo. Entonces, como los tiempos de la televisión son como los tiempos de Dios que son perfectos, pues ya tenemos la carne lista aquí y ya ustedes pueden ver aquí cómo queda ella terminada. Lista, espectacular, con un arrocito blanco, con su ensaladita y con su salsita para que les quede completica y divinamente. ¿Ven? Bien blandita la carne. Tienen que darle el tiempo ese de 30 a 35 minutos. Si no le dan ese tiempo, pues no le quedaría bien blandita la carne. Y como quiera que sea, es una parte de la... Es una parte de la carne que suele ser bastante blanda, pero con todo y eso, al hacerla entera, pues obviamente se tiene que demorar su tiempecito. Y no le den mucho, pues para que las papitas le queden y puedan disfrutar de todas las papitas, de las zanahorias, de todas las salsitas. Y como ven, les queda media sequecita, pero suficiente para que puedan mojar el arroz. Así que vamos a ponerle su ensalada. Y enseguida, pues estamos disfrutando de nuestra carne mechada con arrocito blanco y ensaladito. Y nada, mi gente, pues es una cosa que la pueden hacer también para fin de año y como les dije, la pueden hacer con la carne de cerdo también, no necesariamente tienen que hacerla con carne red, porque yo la he hecho también con carne de cerdo y queda espectacular. Entonces, mi gente, nada, solo me dicen en los comentarios si les gustó, si no les gustó, cómo la hicieron, si les quedó blandita, si les quedó dura y pues me dejan dicho. Yo sé que a ustedes les va a gustar porque es una receta muy fácil de hacer y muy sabrosa, así que yo sé que a ustedes les va a gustar. Que tengan un feliz fin de semana y los quiero mucho y chao, pescado. Gracias.